Aumentan los casos de sarampión en el país poniendo en alerta a las autoridades sanitarias. Varias ciudades toman las medidas necesarias ante el alarmante número de contagios. En más de una docena de estados monitorean el constante aumento de los contagios de sarampión después de que se creía que estaba prácticamente erradicado en el país. Antonio Belchi desde Miami nos tiene más información. De ocupación en Estados Unidos por el aumento de casos de sarampión en el país, los centros para el control y prevención de enfermedades han confirmado al menos 45 casos de este virus en al menos 17 estados. Es un virus agresivo y también muy contagioso. Es el virus más contagioso que se conoce. Florida lidera la lista de casos de sarampión con 10 infecciones en jóvenes menores de 24 años. Parece que la situación se ha estabilizado, pero los médicos avisan que no hay que bajar la guardia ante la amenaza de una crisis sanitaria. Son pocos casos, pero son muchos más de los que ya se habían presentado para esta época del año, el año pasado. Lo más importante es no bajar la guardia y aún estamos a tiempo. Hay alarma en todo el país porque se pensaba que el virus se había extinguido a principios de siglo. En Chicago ya son cinco el número de infecciones reportadas, cuatro se dieron en un albergue de inmigrantes. Un equipo del gobierno federal ya se ha desplazado hasta la ciudad del Viento para apoyar la respuesta local. Por eso es importante las dos dosis de vacunación. Si uno no sabe si ha estado vacunado dos veces y le dan una tercera vacuna porque no se supo, no hay problema ninguno. En California, un hospital está tratando de localizar a 300 pacientes que pudieron estar expuestos a un caso de sarampión después de que un niño que llegó de un viaje internacional recibiera tratamiento. El centro asegura que todo está bajo control. Es por eso que este hospital está buscando a estas 300 personas, porque estas 300 personas deben quedarse en casa por 21 días porque es el periodo en que se puede presentar la enfermedad y así de esta manera evitar contagiar a otras personas. Y los médicos instan a las administraciones a impulsar campañas de vacunación. Es la manera más eficaz de aplacar al virus. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV.